Ja ja, nigga, eat a glizzy. Ah, go. Vamos a ver, que se lo vamos a demandar. Las 40 con los lasers. Chaleco bajo el blazer. Le cambio la sonrisa sin los braces. Dímelo, matón. Tonto era un tonton. Bugarrón como tonton. Tú no rapas ni con con. El palo siempre conmigo en mi bastón. Tú no mandes tu caserio, simplemente otro peón. De tu hermano ya ni hablamos, lo convertimos en un blond. Puff, that nigga punch it. Esto es pa' los chures, que se montan en los uber. Te pisan y nadie te descubre. Coge los easy, más easy. Que yo he movido cuadros desde los tiempos y un Yeezy. Aquí, mira. Me dicen Goya el Cucó. El de la vuelta, el de los trucos en Nueva York, King Kong. Encima de los villas como un fucking gorilón. Me gusta quitar prendas a preguntarle a to' mis locos. Ja ja. Lo ilumino con la Draco como Dios. Si se ponen frescos los guapones a hablar con Dios, adiós. Mis menores ya están ready pa' la acción. Y yo como Luini esperando hacer la reacción. Que mal feo. Wow, que tiroteo. 5 en intensivo. 13 fueron feo. 300 casquillos en el piso ni que reguero. Que peliculón que en el mismo Yeezy Terrero. Yeah, we bout that. Daddycito, we don't play. Te frenamos pa' los party, then we spray. Rebelde everything K. Le matan al brothercito y no hizo ney. Daddycito, we don't play. Te frenamos pa' los party.